En sesión extraordinaria de Consejo General, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó la convocatoria para la selección y designación de las personas que integrarán los comités municipales electorales para el proceso 2017-2018, que arrancará oficialmente en noviembre. El proceso electoral formalmente ya terminó, lo que estamos ahorita es en la etapa de impugnaciones, ¿no? Fluye con qué, pues con la entrega de las constancias de mayoría, bueno, pero nuestros calendarios así lo marcan, nosotros tenemos que iniciar el próximo proceso electoral, el próximo primero de noviembre, en el que se elegirán a todos los alcaldes de Nueva Cuenta de Coahuila, y bueno, pues el calendario electoral nos marca, pues que ya tenemos que iniciar con la selección de los nuevos integrantes de los comités municipales electorales. Es una invitación a la ciudadanía que quiera ser consejera electoral, aunque podrían ser los mismos del 2017. Estos comités son muy importantes porque son los encargados de validar las elecciones en sus respectivos municipios. Hay que recordar que ellos, bueno, reciben los paquetes, los resguardan, hacen los cómputos, en dado caso que haya necesidad de hacer recuentos, pues son los encargados de hacerlo y expiden las correspondientes constancias de validez. Dijo que podrían ser los que ya estaban, pero se invita a los ciudadanos a que participen en esta elección que está por iniciar con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.